¡Hola! ¿Cómo están? Un saludo a Colombia y a los youtuberos. James Proutstar nació en la reserva Apache en Campo Verde, Arizona. Es el hermano de John Proutstar, alias Ave de Trueno, que fue miembro de los X-Men. John fue asesinado en una de las primeras misiones del equipo. James enfadado culpó a los X-Men de la muerte de su hermano. El odio de James hacia los X-Men hicieron de él un candidato ideal para que Emma Frost lo reclutara en sus Allions, un equipo destinado a ser su respuesta a los nuevos mutantes de Charles Javier. Los Allions eran estudiantes de Frost en la Academia de Massachusetts. Como Allion, James tomó el nombre de batalla de su hermano, y se enfrentó con los nuevos mutantes y Kitty Pryde. Su odio lo llevó a atacar a los X-Men por su cuenta, con la inesperada ayuda de Roulette, Empata y Estrella de Fuego. James se puso el viejo traje de su hermano, y secuestró al miembro de los X-Men Bansé, para guiar luego al equipo a la montaña Cheyenne, donde John fue asesinado. Cuando la oportunidad llegó, James no pudo matar al Profesor X a sangre fría. James se reconcilió con los X-Men, y el Profesor X le ofreció una membresía en los nuevos mutantes, pero él declinó. Meses más tarde, James se dio cuenta de que la Academia de Massachusetts no era el lugar para él. Por lo tanto, regresó a casa con su familia. James disfrutó de una estancia en casa tanto tiempo, que originalmente rechazó la oferta de Cable para unirse a los nuevos mutantes. Después de su reunión con Cable en Nueva York, James regresó a su casa, para encontrar a su tribu entera asesinada. James había pensado que los Allions cometieron el crimen, para castigarlo por dejar el equipo. Luego se unió a los nuevos mutantes, con la esperanza de localizar a los Allions y obtener venganza. Fuerza X En poco tiempo, los nuevos mutantes cortaron lazos con los X-Men y se convirtieron en los aventureros militantes conocidos como Fuerza X, y James cambió de nombre clave a Warpath. Junto a Fuerza X, Warpath luchó contra el Frente de Liberación Mutante. Con Spider-Man, se enfrentó a Juggernaut. Luchó también contra la Tercera Hermandad de Mutantes Diabólicos y más tarde contra los X-Men y la Segunda Encarnación de X-Factor. Warpath más tarde viajó a Nova Roma para contar a Magma que la mayoría de los Allions habían muerto. Como miembro de Fuerza X, James se convirtió en el más tranquilo y controlado, y entabló una estrecha amistad con su compañera de equipo, Teresa Rourke-Casidi, alias Sirin. A pesar de su fuerte atracción hacia ella, Teresa solo vio a James como un amigo. James finalmente tuvo un encuentro cara a cara con Emma Frost. Los dos hablaron sobre las muertes de miembros de su tribu, pero Emma juró que no estaba involucrada. Warpath finalmente conoció a una mujer, con el nombre de Rizke. Rizke fue instrumental en ayudar a James con su confianza y los dos comenzaron una relación amorosa. Rizke estaba siendo chantajeada por un hombre llamado Sledge, que la obligó a llevar a Warpath a su guarida. Sledge le dio información sobre un miembro de la tribu que todavía estaba vivo, pero a su vez, James tuvo que recuperar a su compañero, Vaniser, que había desaparecido en otra dimensión. James encontró a la Vaniser y a su vez, Sledge dio información sobre el miembro de la tribu, Michael Witteklow, a quien James creía muerto. Witteklow le dijo que Strife, el adversario de Fuerza X, estaba detrás del asesinato de su tribu. James fue al infierno para vengarse, pero fue devuelto al mundo de los vivos por Blackhearts. Cuando James se enteró de la participación de Rizke en toda la prueba, terminó su relación a pesar de su profundo remordimiento. Con el tiempo se juntaría con Fuerza X en varias ocasiones como un aliado. Bueno hasta el próximo video un saludo.